pues entonces el salvador es para ti se ha venido aquí para para su sonate pero como somos 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 especiales entonces nos hemos venido aquí a vagar a chonchonate aquí los andamos los andamos aquí en el pollo campero aquí es emerson dice que va a pagar para que vea dónde le traído pues nada más ni nada menos entonces ya bien ya están y ya está bueno pues llena no quiere comer campera sino que quiere comerse a los que trabajan en el campeón tiene la daniela no quieren cameros sino que quieren comer a los que trabajan en el campeón pero le hace bien no dice mire ve a ver no yo vi que estaba bien no no es que yo dije y yo le voy a pedir trabajo por eso quería el él me dice que es el otro niño no esos niños en la rebusca solo en la rebusca no pues está bueno está bueno yo alipa yo igual entonces aquí va a ver el vídeo don selvin cruz a ver qué nos dicen porque nunca los he traído aquí nunca los había bueno ningún jefe los había traído aquí va para que vean si está bueno si el todo es que se lo toman pueden pedir lo que ustedes quieran no te lo alcanzas a comer yo yo no me lo tomo compremos uno de esos y compremos un nombre compren individual individual sí que ahora si yo lo he comprado yo campero también son mejores los camperitos son mejores que la vida los camperitos son mejores que la vida si son los camperitos los mejores que la vida porque esos son pura carne son pura carne en cambio las alitas traen hueso en cambio los camperos son pura carne solo carne no por eso les estoy diciendo ya apúrense 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 yo camperito yo camperito yo camperito yo camperito yo camperito yo camperito porque puede ver si usted quiera bueno entonces ya estamos listos vamos a hacer el pedido bueno 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 pues entonces que complicado somos todos todos pedimos lo mismo no lo que decían los otros si al que no le guste va a estar bueno lo que pide el jefe decía y usted que quiere lo que él quiere le dije lo que quiere yo quiero esto yo también pero si o no que tengo buenos gustos así no pasa nada así no pasa nada mejor no pero es que son buenos hermano pidió todos los días que yo y yo ya estoy en mi chico 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 el ranch el ranch es bueno bueno ahora veamos los postres vean los postres a huevo le dije no lo vean los porque de comer yo creo que no 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 va a pasar a ti ah ah todos todo ahí si podemos pedir si le gusta el tres leches todo podemos pedir ahí un volado de tres leches que es grande que es para ocho personas si señor es El familiar El que? El tres leches No, estaba un familiar Que no lo recuerden La tierra era un huevo Quería desayuno Ya casi No, si eso es rápido Eso es rápido Ah pues todos quieren tres leches Todos quieren tres leches Que os Yo me quiero tomar una foto No me dijo por allá Bien hombre Bien, allá está Ah, allá está la cosa Si, ahí hay un fuego ¿Puedo ir ahí? Ya vamos a preguntar Si, se ve buena No, esa es la buena Esa si es buena Esas son pedazos de carne Esta es una carne Esta es carne de campero Trozos de carne de campero Y este es pollo Pero sin durar Estos son pedazos de carne Lo que es ser ignorante No sabemos nada Había replicado ¿Qué sabor tiene? Nosotros no pasamos de purpura Nosotros no pasamos de primol Y no por eso estaba rebañando aquel que el mercado quería irse a zampán No, pero hemos discutido con un mismo plato Si no me lleno Si no me lleno voy a pedir una pizza Una pizza Vale cuatro Si la me voy a pedir ¿Vale? Si no me lleno voy a pedir una pizza Pero con hongo y me da la pizza Ah, esa es buena La con hongo Es que me gusta más con hongo La con hongo es buena La con hongo Y ahí pasa que me gusta la pizza Si, a mí me gusta más la de hongo Aquí sabe Ah, aquí sabe Uno, dos, tres, cuatro Espérate, ese veo ¿Ese qué es? El familiar Pero ese trae No sé si lo podemos pedir Aquí está Uy, aquí está Tres leches Nuevo sabor Pero para cuántas personas Esto está bueno ¿A qué dice veo? Para tres Familiar dice Sabor a chocolate Deliciosos bizcochos de chocolate Bañado en una combinación O sea que sí hay tres leches Sí Con turrón, el postre Perfecto para compartir Dice Eso está bueno Uy Bueno, pues entonces Ya empezaron a traernos Y yo voy a probar los toques Sería encontrar Dos panes de cada millón De dos menús Y seis adicionales Que pidieron Sí Así sería Sí No, no, no No, no No, no 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 Te veremos De salir más Más seguido Con los panes ¿Cómo hacerlo ya? ¿Cómo? No No se hagan así Solo ha agarrado uno El que te va a comer No Pero agarrar Si es que no tenés la comida todavía No es lo que me llega que siempre andamos haciendo locura nosotros nunca andamos así es exactamente y que es lo que siempre y agarra eso agarra eso de que si hace falta agarramos pedimos otros dos baldes balde este topal de que ser pedo tanto más y el chorro chiquito hubieran pedido de uva hubieran pedido de uva también hay este esos te que le llaman de lipton 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 hubieran pedido pero como no solo mirinda y de la misma lo mandaron por coca y trajo pexi pepsi no pepsi también ah pues entonces mirinda no 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 mirinda ya va a ser de madre mirinda porque nunca ha salido la que nunca no vamos a estar viniendo más seguido se me mueren si lo llevas a salvador a salvador santa anna solo ha ido al rodeo donde le llaman al rodeo un día no puse para acá está bien después van a bueno ya vamos a seguir yo necesito tomarme el traveso bueno gente miren como pueden ver nosotros jamás hemos salido de los charrales verdad y nos sentimos felices ahora miren como nos atienden miren la jocelyn ella también todos estamos alegres la britan y también britan y como te sentís alegre hasta miren como nos tienen ahí en otros lados o los montes miramos nosotros así nosotros ya aquí nos miramos como gente de billetes si no nos miramos de raza de tu empan vamos que ya harás de tu empan para que no te lo roben fíjate que está bueno que estandras el palito allá del selfie que pasó a ti y como ustedes ver tele querían no ver los canales de la televisión porque si hubieran dicho yo quiero ver el tele se ha apagado ¿y esto en qué se ha hecho? a ti no le dijo quiero ver películas ¿y esto en qué se ha hecho? ¿en las papas? ah en las papas he hecho esto con esto? sí sí o he hecho de este o sea que es rico a mí me gustan las papas a mí me gustan las papas sí me gustan las papas ¿esto es echado en las papas? no, eso se echa en el pollo en el pan antes de comer nada a mí me gustan las papas y todo en el pan en el pan a donde se echa eso en el pan se echa cuando hace huevo y en el pollo ya le voy a preguntar al muchacho ¿en qué se echa eso? yo le voy a preguntar al muchacho ¿en qué se echa eso? ¿en la papi y en el pollo? cabrón yo no le he hecho pizza en su pan se echa esa de la soda pero no le vayas a echar a los camperitos que te van a traer porque parejo van a traer eso a derecha o a ese huevo estrellado ahí le puede y yo le he hecho eso también ajá rico que da el huevo y el huevo estrellado con esto ¿ah? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? está bien rico también me gusta la historia yo una vez fui así y tenía el no del el huevo divorciado le puedo enseñar ahí cuando vayan a hacer el huevo estrellado o picado mira piquen bien las flores de noroco espérate me enamoré mira pues yo he hecho así estoy aquí haciendo huevo picado y pico de noroco y compro queso 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 que le ponen a la hamburguesa ¿cómo se llama? ¿que es socrates? de amarillo ajá de amarillo y cuando está caliente la cacerola lo pongo así encima del huevo picado y le pongo la cacerola y le digo rico mira que rico guácala que rico pico de noroco y le pongo la cacerola pobrecito el partido está muerto ¿quién? la británica bien callada si mira bien callada la británica la británica anda así bien callada la británica tenían así y no venían aquí ustedes no saben que yaquíos regresabas ella no se alegra por andar aquí en un lugar que no te hace daño a la pija va va británica de aquí te regresabas para ver no sirve a muchachos buena panza soy soludo andamos buena panza a la británica que le ponga un piso de esa y le ponga un piso de esa y le ponga un piso de esa y no 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 aquí voy a ver cómo mueve la boca nada más no hombre porque no pone el teléfono allá y lo abre así con las patas no y lo abre así con las patas no no es que hay unas patillas no quiere y lo abre con las patas no y no se trae y vamos a comer al mercado eh al mercado que vive aquí como que era en Chukiyama carne porque allí ponen todo pescado y tal ya no miraba si y en una mosca una mosca de la sopa de la sopa de acá la mosca de la sopa de acá la mosca no yo pensé que ella decía que moramos a la terminal ahí es un poquito más diferente ahí es esa es la comida que hacen para comer ahí es depende de donde vaya uno porque ahí lo que les canto pero vos pupusa querías comer no hay que ir paja pleno de la querida pupusa comida pupusa de mediodía eh bueno pues vamos a ir dejándose aquí este video si vamos a ir dejándose aquí este video y cuando nos traigan la comida vamos a seguir ahí bueno pues sigan viendo saluditos y bendiciones saluditos cuídense y 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